¿Se imagina un mundo gobernado por niños? ¿Qué harían ellos si fuesen alcaldes o alcaldesas? ¿Quién les preocupa? Estas son algunas de las interrogantes que los pequeños respondieron en el lanzamiento de actualización de políticas locales en torno a la niñez. Si yo fuera la alcaldesa de Maipú, tomaría en cuenta los lugares públicos, ocupándolos para hacer más actividades recreativas para los jóvenes y niños. Que cuiden el planeta porque después nosotros vamos a morir. Si yo fuera alcalde, me enfocaría en las áreas artísticas y deportivas. Daría becas para la gente con menos recursos. Si yo fuese alcaldesa, yo me centraría más no solamente en los niños, sino que también en los jóvenes del segundo ciclo, ya que son los más propensos a las drogas como la marihuana y todo ese tipo de drogas. Si yo fuera alcalde, apoyaría más a los jóvenes a que se integraran a grupos de acción social y participaran en actividades para ocupar el rato de ocio. No hay cosas malas, para que no se distraigan en la calle, sino que salgan, que bailen, que jueguen, que participen, que estén en un grupo y interactúen con los demás. Para que así tengan una conciencia social y puedan mejorar la comuna. El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, reconoció el valor que tiene para una población sin voz, generar espacios de participación inclusiva, donde los más pequeños puedan expresar sus inquietudes en diversas materias y en relación al entorno que pertenecen. Así como son los grupos de adultos mayores, son las mujeres, los jóvenes, la discapacidad, los pueblos originarios, hay un grupo grandísimo en la comuna y que son los niños, las niñas y nuestros adolescentes. Abrir este espacio de construcción de política pública nos pone en el centro, en el eje de la gestión, para ver de qué manera el municipio trabaja por ello y también cómo involucramos a otras instituciones comunales a trabajar en favor de la niñez y de los niños. Así que muy contento porque yo creo que nos abro un espacio tremendo de construcción y de mejorar la calidad de vida y sobre todo escuchar a nuestros niños. En Maipú existe un 26% de niños, niñas y jóvenes entre 0 y 17 años, población que asciende a cerca de 150.000 habitantes, de los cuales 45.000 son niños entre 0 y 5 años. De ahí la importancia de generar y actualizar políticas garantes de derechos y deberes de los pequeños de nuestra comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!